Música Música Ellos se iban y los caballos Un amor y un cuello Música Que los cortan ropa y el cuello Música 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 Pero piensa en ti En esta tierra bendita La hora se ha llegado Tú me hiciste jinete Y me has hecho muy feliz Por eso te pido que cuando el toro me castigue Y me veas perdido y no haya ninguna salvación Dame tu mano Señame el camino Y regálame el perdón Oh mi señor Dios Solo vine en esta plaza por unas cuantas monedas Termino mi monta Y ya me voy Pero que la luz de tus ojos ilumine mi camino Y mi humilde corazón Oh mi señor Dios Deja tu puerta abierta Puede ser que te visite hoy Allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para vosotros Donde no hay porrazos Donde solo hay gloria y salvación Te lo piden humildemente tus hijos Ganaderos Jinetes Y público en general Yo tocaré tu puerta Y tú detrás de ella me abrirás Y me dirás Pasa hijo mío Estaba yo esperando Aquel que se acerque a mí Será bien recibido en mi reino Amén 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 Venga el aplauso Venga la diana La cintura La cintura Abraba la diana Porque es donde puede Echale un aplauso Echale un aplauso Sí señores Así que se acerque a mi reino Ahí están mis amigos Ahí está mis amigos Ahí está mis amigos Sí señores Tapas y caballeros Allá jugada Ahí está el cachorro Ahí está rancho Tierra del sol Tierra del sol Venga el tío que son Vamos a ver Tierra del sol Señoras y señores Y esto se ha peado de raza Señoras y señores Salas y caballeros Venga quiero llamar al propietario Propietario de esa gran galadería Tierra del sol Venga cachorro El hombre decidido Venga la moto espectacular Listo Ahí lo empieza a casar Lo empieza a venir Le busca el bodo Ahí le está buscando Sí señora Ahí le juega de esa manera Aquí está reparo Lo voy a acabar las alturas Aquí aquí está la ropa Aquí se va Se va Se va Se va Aquí lo viene Aquí lo viene Venga el tío Venga este Venga el tío ¿Quién lo viene? ¿Está reparo? Ahí está invitado Señoras y señores ¡Eche de un aplauso! ¡Ay! ¡Ay grandes amigos! Señoras y señores ¡Vamos a brindar un aplauso! ¡Eche de otro aplauso! ¡Sí señor! ¡Ahí está! El finete listo con la calabra y el brillo ¡Ay cuando se sienta seguro de la estafa en la puerta! ¡Bella salida limpia! ¡Ajá de reparo! ¡Jugada limpia! ¡Sí señor! ¡Fue un aplauso! ¡Se fue el aplauso! ¡Fue un aplauso! ¡Sí señor! ¡Ay señoras y señores! ¡Ay señoras y señores! ¡Echenle un aplauso! ¡Que se escuche el aplauso! Ahí está esa gran gana... ¡Ellora sí, señores! Ahí está quedando la bota... ...el lazo... ...el lazo ya fue colocado... Vamos a ver... ...quien a cruzar la pierna de éxito... ...aploca la escuela izquierda... ...es puesta a la derecha y esto se aplaude, raza... ...en eso... ...vente a una gran camaradería... ...que pierde el sol... ...vamos espectaculares... ...ahí está la salida biblia... ...tanto es María Santísima... ...se va a partir de cero... ...vamos... ...vamos... ¡Vamos, señores y señores! ¿Quién dijo que Oaxaca no tenía buenos? Ahí está la prueba Ahí está la galadería Tierra del Sol Señoras y señores Y está enfrentando Ahí viene este muchacho Ahí está la salida El pago de todo 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 Ponga el brazo Ponga el brazo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No me lo vayas a asibar Venga, cuidado Vaya el brazo Vamos a incorporarlo Se va Ahí lo tiene, tocado Lucha Tornado Tornado Pelea Tornado Tornado Ahí está mis amigos Tierra Guaxaqueña Tierra del Sol Ahí está mis amigos Tornado Tornado Vaya señoras y señores Esto se acabe La desexcitación del peligro De desexcitación del peligro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!